¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. ¿Alguna vez te han probado helado coreano? Bueno, hoy lo vamos a probar. Yo no sé cómo sabe, así que va a ser sorpresa. ¡Vengan! Son gigantes. Son para compartir. Hay cuatro sabores. Chocolate, coco, café y fresas. Mis primos también pidieron helado coreano y les encantó. Me encanta porque lleva frutas, bolitas de helado. ¡Está delicioso! Es un helado coreano gigante que es para compartir. Me gusta mucho. Tienen estas bolitas, tienen estas como heladitos chiquitos, tienen pedazos de fresas y estas barritas que me encantan. ¡Mira! ¡Mira! Saben a yogurte. ¡Mira! Mi tía pidió a este que sabe a macha, pero sí sabía muchísimo a macha. Y a mi prima chiquita le encantó. ¡Me encantó la nieve coreana! Sabe como a yogurte y una sabe en medios extraños. Pero lo que yo probé sabía riquísimo. ¡Bye! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!